Hola duelistas, encendré vuestro juego y bienvenidos porque hoy os traigo el unboxing de no solo una, sino dos cajitas de Infinite Forbidden o el prohibido infinito. No me voy a enrollar más porque ya sabéis todo lo que contiene el set, sabéis que vamos buscando obviamente el Offense Myth y el Mulch Army y vamos directamente a por ello. Así que intro y empezamos. Muy bien familia, ya estamos aquí en el doble plano como siempre con la cámara y con el tapete y aquí tenemos las dos cajitas de El Prohibido Infinito y vamos a ir rápidamente a abrirlas. No quiero que os quede un vídeo muy largo porque como os digo ya sabéis todo lo que contiene el set, así que vamos a ir rápidamente abriendo. ¿Qué os puedo destacar? Como siempre estas dos cajitas han sido cortesía de los amigos de El Duelista Story de los cuales luego vamos a hablar y os voy a enseñar un poquito su página web. Pero de momento deciros que vais a poder tener el código Celta en su web para adquirir un 5% y una cajita con la imagen de mi canal como esta que veis por aquí. Lo vais a ver luego todo, os lo voy a explicar. Ahora de momento vamos a ir rápidamente al unboxing que tengo muchas ganas de ver qué es lo que sale. Voy buscando el Fiends Myth, me faltan dos y también el Mulch Army. Vale, tenemos el Dryton, vamos a ir rápido, el juego de marioneta, el dragón evaporador, el Kaioshangen y tenemos en primer lugar el centurión. Primera ultra por aquí, secuencia, 3 en 1, la reina cosmo y la bulmina. Bueno, lo voy a ir apartando y luego hacemos, obviamente lo haremos un breve resumen. Pero ya os digo, quiero que sea un vídeo rápido que no os quiero entretener demasiado. Tenemos, o sea, os quiero entretener pero para bien. Tenemos el armado, son 10, a ver si sacamos una cuarta del día de hoy. El Sand de Demon y Hierro, esto que salía la verdad que bastante poco. Si veis que hay sombra, no estáis acostumbrados a la sombra, es que estoy grabando de tarde-noche. Entonces es normal, vale, lo siento. Tenemos la Magi Dulce, el Memento Tran, la Liga, el Demonio del Océano Profundo y 3 en 1. Perfecto, tercero por aquí. Vamos a por ello, tenemos de nuevo el Dryton. La Sylvie, que salía poquito la verdad. El juego de marioneta, esto es muy bueno en cuanto a fusión. Y luego tenemos la primera fusión de Super Kessel, Memento Tran, nuevo monstruo de fusión para ellos. Tengo el mazo entero pero todavía no lo he armado, no sé muy bien cómo va. Entonces si queréis verlo en el canal, por favor, pedírmelo mucho en los comentarios. Y me plantearé hacer el mazo de Memento. Porque de momento, de momento los Memento me dan bastante pereza, no os voy a mentir, vale. Suscríbete si no lo estás, dale fuerte al botón de me gusta y pásate por las redes sociales que las tienes todas aquí en la descripción del vídeo, vale. Seguimos con el dragón de evaporación, tenemos el Doradora, Infortunos de Bosque Blanco, vamos a por una quarter. Y tenemos el señor de los Barrons Perdidos, me recuerda bastante a un boss del Elden Ring. Me recuerda al que es como una araña, se habéis jugado, ¿sabéis cuál os digo? La gamba exterminadora, que hace sin que no un turno del oponente ya es bastante buena. Esto, el problema que tiene es que es 1.900 o menos en el Gearsuers, porque lo estamos viendo incluso en algunas listas. La verdad el set me parece de lo mejor que hemos tenido en, no sé si en los últimos años, posiblemente sí, pero desde Age Overlord yo lo estoy comparando bastante con ese set. Me parece muy, muy bueno en cuanto a la escala competitiva que nos trae. Salvación del Blasón para los Centurión, Callos Angen para los Tempai, Nuevo Dryton, Nuevo Dryton y tenemos el Susurrus del Botín del Pecado. No Susurros, Susurrus, Susurrus, de momento todos Supers, ya tienen que empezar a salir alguna de las Ultras y de las Secretas. Llevamos una, dos, tres, cuatro o cinco Ultras, venga, de cinco Super, perdón. Ya tienen que empezar a salir algo de la Magra, algo de la Magra. Vamos a por ello, tenemos el Colmillón Aéreo. Mira, antes hablo de que sale poco, pues dos, salen de Demonillerro, Demonillerro, lo voy a decir durante todo el vídeo, ¿vale? De Demonio Herrero, Demonio, Demoni Herrero, bueno, Fiendsmith, ya está. Es que se me ha quedado que es Demonillerro y no. Y tenemos el nuevo Dryton en Super. Para los que os gusta Dryton, tienes que estar bastante contentos, más en Mazara se puede jugar. La Bulmina, la Rina Cosmo y el Game Super, pero esto me parece muy bueno. De momento, seis sobre seis Supers, venga, tienen que empezar a salir esas Ultras y esas Secretas. No sea que me deje todo para la parte dos de la caja. Una nueva fusión con una carta de equipo que es increíblemente buena, sobre todo en Snake Eye. El dragón, el otro dragón vienen juntitos, el tercer dragón que también. Y luego tenemos el Soul Magical Dial, que está bastante bien, pero todavía no le encuentro una utilidad. Aunque es cierto que en mazos como Spray se va a poder jugar y la rana, el hecho es que la rana puede quitar un Aqua o a sí misma. Entonces esto está bastante bien. La Rusia del Bosque Blanco, el Murciélago, la Marioneta Trucada y la Liga de los O'Hamas. Venga familia, vamos a por ello. Como os digo, a ver si tenemos esa suerte de sacar al Fiansmith, que me faltan dos. Y lo quiero para la Jubel, que me parece buenísimo. Buenísimo. Doradora la Exploradora, Marioneta Trucada, Juego de Marionetas en Servicio, Guardián Celta de la Voz Muda y tenemos otros Susurrus del Botín del Pecado. La primera mitad bastante curiosa, Seta Paralizante, el Océano Profundo y el Cochobo. Muy bien, vamos a ver, nos quedan cuatro sobres de la primera mitad de la caja número uno. Entonces tranquilos que nos quedan todavía muchos sobres, pero no quiero que quede un vídeo demasiado largo. Seguimos con el Marioneta Trucada, el Dragón Armado, Drayton Meteora, Sylvie del Bosque Blanco y tenemos, repetida, la fusión de los Memento. La fusión de los Memento. Tenemos el Ragnarayka, que está bastante bien, el Reflejo, aunque este no se juega en el Mazo de Millennium. Está bien porque te recupera vida, pero no tiene más funcionalidad. Y la Luna, mira, la primera que sacamos el día de hoy, una de las mejores comunes que tenemos en este set. Bueno, una no, diría que la mejor común que tenemos en el set y posiblemente una de las mejores comunes que han salido este año o en los últimos años. Todos esperábamos que saliera mínimo super. Tenemos el Recolector de Trampa, que esto está bastante bien también, siendo una común bastante buena. Bosque Blanco, Marioneta, tenemos Magi Dulce, el soporte también nos gusta mucho. Y después tenemos, mira, de nuevo, pues parece que va a ser una primera mitad bastante curiosa. Señor de los Barons Perdidos, el Cochobo, Bosque Blanco, Gamba Exterminadora y Océano Profundo. Venga, vamos a tener fe, todavía quedan dos sobres de la primera mitad y tienen que salir todo. Tiene que salir todo porque no hemos sacado más que supers. Lo cual, aquí debería venir, entre comillas, una Ultra o una Secreta, ¿vale? Son 10, el Escovino, Dragón de Evaporación, Cayo Sangen y, bueno, tenemos la primera de las Ultras, como bien os decía, que es Los Cuentos del Bosque Blanco. No me acuerdo si esta estaba como en unos 100 euritos, creo. Lo Bosque Blanco, no sé si montarlo, me faltan un par, me falta la Secreta de la Sincro y me falta una de cada de las chicas. Pero, bueno, de momento lo vamos a apartar. Ya veremos si lo acabo montando, ¿vale? También, de nuevo, lo mismo, pedírmelo en comentarios y ahí veremos si lo acabo montando. En función de los comentarios que me dejéis diciendo, guardián, móntate Tempai otra vez, que eso lo tengo que actualizar. Guardián, móntate Whitewoods, guardián, móntate lo Jubel, lo Fiendsmith, lo Snake, ya lo solté. Vale, seguimos con el Golem de Guarda de los Tesoros Milenarios. Esto también os lo quiero traer, pasa que me tiene que llegar todo. Dryton, Recolector de Trampa, Creación de Balmónica y tenemos la Llamarada. Oblíviaterar, Obliterar, muy buena, esta es la que le equipa las cinco piezas al monstruo de fusión, bastante chulo. Ragnarayka, Luz y Oscuridad, tres en uno y tenemos secuencia del Demoni Herrero. Ya lo voy a intentar decir bien a partir de ahora, ¿vale? Bueno, primera mitad de la caja, muy curioso, porque ha salido aquí, tenemos la otra mitad, pero tranquilos que nos sigue quedando otra cajita sellada, ¿vale? Para los que no os habéis visto la intro, hoy abrimos dos cajas, no solo una. Vale, vamos a ver si en este sobre ya empezamos a... Ahí, no quiero que os tape. Empezamos a sacar las cositas bien, porque ya os digo, la primera mitad de muchas supers. Tenemos el Guardián de la Voz Muda, el Colmillón Aéreo, el Dorador a la Exploradora, Cayo Sangen, vamos a por una quarter después, venga. Bueno, mira, mira, la primera secreta del día de hoy, que va a ser, os decía antes, parece que las he invocado, la Astelar del Bosque Blanco, los Whitewoods, este arquetipo que sale nuevo, que está centrado en la sincronía y que tiene dos Ultras de sincronía y una secreta de sincronía, me parece, si no me equivoco. Es un arquetipo que se va a jugar con este que salió de los Toys en el Battle of Legends y que presenta bastante potencial en el ámbito competitivo de aquí a futuro. Los Momentos, que también están muy bien, Ragnarika, la Doncella de los Milenarios y 3 en 1. Bien, tenemos una Ultra y una Secret, siguen faltando todavía, muchas cartas por salir de esta primera cajita. Si sacáramos un Fiendsmith, vamos, la caja estaría más que rentada. Si no, vamos a ver, tenemos el Escovino, que está bastante guay el hecho de que sea lanzador de conjuros cantante. Son 10, tenemos otro Gendamor y Gendamor. Y tenemos, madre mía, 3 Señor de los Bardos Bandos Perdidos. No sé para qué queríamos 3, pero la caja nos los ha dado. El Árbol Cósmico en el Sid primero que sale. Reflejo del Demonio, Seta Paralizante y Rusia del Bosque Blanco. Vale, venga, 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 vamos a por un poco más. Vamos a por un poco más. Vamos a ver, tenemos aquí, hace mucho calor. No sé si los que estéis en Latinoamérica tenéis tanto calor, pero aquí estoy asado. Con los focos encima. Tenemos marioneta, Sand el Demonio Herrero, la princesa Necro Equipo y a continuación nos viene el imparable Exodia Encarnado. Es una ultra de apenas 1 o 2 euritos, pero me viene muy bien porque me quiero montar al Mazo de los Milenarios y así es una de las menos que tengo que pedir. Es muy bonito, es un monstruo que tiene cero y interrogante, pero el hecho es que se va a poner un ataque igual a nuestra vida. Le vamos a poder subir hasta 10.000 de ataque con la magia, con precisamente la que he mostrado antes. Con, creo que es Obliterar, sí, es con esta. Le vamos a poder poner hasta 10.000. El Mazo es muy, muy chulo y acaba de quedar campeón en un torneo de Estados Unidos, me parece, o de Latinoamérica. Muy chulo. Vale, tenemos segunda de las Ultras, la Lina Cosmo, la Bestia, el Desperpardo que me representa a mí por las mañanas con el Despertador y la Lágrima del Demonio Herrero. Como os decía familia, todos estos sobres, tanto el producto sellado como las cartas sueltas, la mayoría de todas estas las van a tener ya subidas en Car Market, lo vais a poder comprar a través de El Duelista Story. Vais a tener en la descripción de este vídeo, tanto su página web como su usuario de Car Market, para que podáis ir a comprarle. Y, por cierto, vais a poder escribirles diciendo, ya sea en su página web, utilizar el código celta, como luego os voy a enseñar, o mandarles un privado, oye chicos, quiero estas cartas y vengo del Guardián Celta, me hacéis un descuento, también os lo harán, ¿vale? Luego tenemos el dragón de la sublimación y tenemos la Balmónica, la Liga, la Gamba, de Mentotlan y el postre Magi Dulce. Se empieza a notar en la frente que hace calor, ¿eh? Vale, vamos allá chicos, chicas, vamos un poquito más. Tenemos la salvación del Blasón, ánimo que todavía quedan bastantes. Tenemos Magi Dulce, Mini, Miau Carrones. Seguimos con el dragón de la expetal, la marioneta trucada y tenemos el creador, mira, lo Mimigul, también es un arquetipo que me gustaría conseguir, me parece bastante chulo, ciertamente. La luz y la oscuridad, tenemos Girsu Vesper, la reina Cosmo y el murciélago Ventan. Muy bien, seguimos por aquí, vamos a ver qué tal. Seguimos con Infortunios del Bosque Blanco, con el Dryton Meteora, el Doradora, Sand y después tenemos el Phobos, Cobos Herético. Que por saco me dio este bicho en la presentación. Era horrible, o sea, es que básicamente pega y efecto rápido, si tiene una ilusión, se va a quedar el monstruo con el que batalla. Y ninguno de los monstruos con los que batalla se destruyen, con lo cual vas a pegar y te vas a quedar un bicho. Y luego con él, aunque vuelvan a Enfis, lo vas a utilizar para hacer link o lo que sea. Mira, otra luna, es absurdo, el bicho es buenísimo. Tres en uno y el bicho, el pez. Bueno, es un pez pero es un demonio de las profundidades. Venga, que me faltan aquí bastantes Ultras y Secrets. Y la quarter, Rocío, ¿me has dado la quarter o no? Tenemos, son diez, salvación del Blasón, el dragón armado, el golem de guarda y después tenemos, mira, me viene bien, el desaire del demoní herrero. No lo estoy jugando en lo que es la versión con Jubel, pero está bastante bien, una buena super. Tenemos la bestia, la seta paralizante, lágrima, la secuencia, parece que es sobre completo, vamos, sobre de demoní herrero, eh. Sobre de Fiendsmith, lo digo antes. Vale, suscríbete, recuerda, pásate por la sección de miembros si quieres. Recuerda, una cosa importante es que vamos a estar, estoy sorteando todo esto hasta el domingo en la sección de miembros del canal. Así que si quieres participar y hacerte con esto, es importante que vayas al vídeo que os hice de combos de Ice Barrier. Dejes un comentario ahí y seas miembro del canal. Y este domingo haré el sorteo por Instagram, ¿vale? Entonces, importante. Seguimos con el sobre que lo he dejado a mí de abrir. Vale, tenemos Sylvie del Bosque Blanco, el dragón de la sublimación, Magi Dulce, la marioneta y ahora viene... Bueno, pues recuerdo que en otro vídeo os dije lo mismo que os voy a decir y es que no sé si estoy abriendo una caja o una estructura de Whitewoods. Porque la verdad llevo ya varias, llevamos esta, Girsu, tenemos Postre, tenemos a Ragnarayka y la Liga. Hemos sacado esta, hemos sacado la Magia y hemos sacado la Secreta y adicionalmente el Exodia. De momento, llevamos entonces 3 Ultras y una Secreta y quedan 1, 2, 3, 4 sobres de la primera caja. Recordemos que queda otra caja. Entonces, en 4 sobres, 2 tienen que venir con premio, si no 3. Vamos a ver ese premio. Tenemos el Golem de Guarda de los Tesoros Milenarios, Infortunios del Bosque Blanco, esta interdimensional, la Sylvie del Bosque Blanco y la Sala Mimigoul. Que bueno, está bien, vale, una UL super para los Mimigoul. Mansión de las Muñecas, el Árbol Cósmico y el Cochobo. Venga, 3 sobres de los cuales 2 tienen que venir con premio. Con Hit, que es como os gusta llamarlo en Pokémon o en otros TCGs. Vamos a por ese Hit. Y tenemos Recolector de Trampa. El Callos Angen. La Trampa muy buena, que no estoy viendo que se utilice y no entiendo el porqué, si sabéis decírmelo. El Donadora, que así se está usando. Salvación. Y tenemos, mira, justo, vamos, bien. Me faltaba uno. Me faltaba uno, así que perfecto. Me da que mañana ya sé que voy a jugar. Tenemos el Dragón de los Tempai como la cuarta Ultra del día de hoy, correcto. Muy bien. Vale, 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 ya puedo jugar Tempai bien. La Gamba, Memento Tran, Luz y Oscuridad y la Marioneta. Quedan 2 sobres, familia. 2 sobres de esta primera caja. Vamos a ver si tenemos suerte, porque en uno de ellos tiene que venir una secreta, ¿vale? Será la secreta del Pulpo. Será la secreta del Fiendsmith. Suscríbete y deja un comentario en el vídeo diciendo cuál crees que va a ser, aunque lo veas ahora. Déjame un comentario. Y pausa para hidratarte, ¿eh? Tenemos luego el Dragón de la Sublimación. Tenemos el juego de marionetas. El Drayton Meteora. La creación de la Balmónica. Y parece que es una... Super, bien. El Cuevico. Pensaba que era la otra trampa. Digo, si es secreta y es trampa, es la... Ah, no me sale el nombre. Pero bueno. Luna. No es mala la trampa esta que sale. Y os aconsejo que en cuanto la veáis que baja un poquito, os hagáis con la nueva trampa secreta, porque la veo bastante buena. Último sobro de la primera caja. Aquí tiene que venir una secreta por narices. Si no... A ver, ya sabéis que esto es lo que os dije. Por ejemplo, en el vídeo de Konami sacamos tres secretas. En este puede venir una en la caja porque me haya comido esa secreta. No lo sé. No son ratios asegurados. Así que vamos a por ello. Vamos a tener fe. Tenemos Guardián de la Voz Muda. Sand del Demonio Herrero. Tenemos Magi Dulce. Marioneta. Y ahora nos viene... ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! La última. El último sobre de hoy venía con premio. Y qué premio. Tenemos el Demonio Herrero grabador. Sí, señor. Let's go, Rocío. Te quiero mucho. Muy bien. Muy bien. Me has escogido la caja. Let's go. Vamos. Tenemos Reina Cosmo. Memento Trang. Luna. La luz y la oscuridad. Y mirad qué primera cajita, chicos. Mirad qué primera cajita con todo por aquí. Nada mal. Vamos a seguir. Nada mal. Que no me quiero enrollar, como os digo. Pero... Pero vamos. O sea, vaya, vaya caja, ¿eh? Vaya caja. Cómo vienen cargadas las cajas del Duelista Store. Y ahora sí que voy a aprovechar para haceros una pausa y deciros que si queréis adquirir todas estas cajitas, es muy importante que vayáis a la página web de el Duelista Store. La estáis viendo en pantalla. Y aquí vais a tener todo, todo, todo perfectamente diferenciado. Incluso vais a tener el tema de Magic del Assassin's Creed que ya visteis un vídeo en mi canal. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí tenéis lo de envíos internacionales. Tenéis puntos de fidelidad con cada compra. El envío es en 24 horas. Con lo cual, en el caso de que, por ejemplo, esto es muy importante, en el caso de que vayáis a ir al europeo y no tengáis las cartas a tiempo, les escribís y les decís Oye, chicos, necesito esto para el europeo. Mandármelo, por favor, en urgente. Y al día siguiente lo tenéis en vuestra casa listo para ir al europeo. De esta manera, como os digo, aquí, por ejemplo, tenemos todo esto. Y si queréis, aquí tenéis, mira, el sobre de Infinite Forbidden. Y lo importante es que también vais a tener su Car Market. Que su Car Market lo vais a tener que buscar en la propia página de Car Market. Y si no, aquí también tenéis las cartas sueltas, ¿vale? Lo vais a tener por aquí. El infinito prohibido. Y aquí ya tenéis las cartas sueltas. No obstante, os recomiendo que vayáis también a Car Market para revisar los temas de los precios. Pero de momento aquí lo tenéis todo. Y lo importante es que, bueno, el producto de Infinite Forbidden ya está agotado. Vamos a hacer, por ejemplo, el caso de lo que sería esta cajita. La añadimos a la cesta. Y en la cesta, veis que ya tenéis, por ejemplo, 69 la caja. Tenéis aquí el este. Y si ponéis aquí el código Celta, muy importante porque con el código Celta os van a dar la cajita y un 5% de descuento. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Esta cajita es la que yo os digo que la tengo por aquí. Tenemos aquí la cajita. Viene con el guardián Celta por un lado, el Beli está por otro y es un simple obsequio por la colaboración y por todo lo que quiero a estos chicos de esta maravillosa tienda. Ahora sí, vamos a seguir con lo que sería la segunda cajita del día de hoy. Y vamos a por la segunda por aquí. Ya tenemos el cúter en mano y estamos dispuestos a todo. Vamos a ver, se ha hecho esperar el demonio herrero, ¿eh? Se ha hecho esperar. Pero mira, de momento muy bien, ya tengo dos, solo me falta uno. Incluso con dos se puede hasta jugar. Pero mira, fantástico, fantástico. Buah, qué bien, tío. Qué bien. ¿Cómo me voy a poner con la yuvel? Vale, esto lo tenemos abierto por aquí y vamos directamente a por la segunda cajita del día de hoy, primer sobre. Hoy de por sí va a quedar un vídeo un poquito largo, es normal porque, bueno, entre una cosa y otra. Venga, vamos a ver si en esta caja, Rocío, en esta caja me has mandado quarter. ¿Eh? ¿Eh? Te veo, ¿eh? Te veo. Vale, vamos con Silvi, Rocío y Ricardo son los de la tienda de la lista, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Son 10, recorrector de trampa, infortunios del bosque y tenemos, parece que se repite, el memento tráneo. Bueno, se repite, es caja nueva, postre mayo dulce y cochubo. Seguimos por aquí, he abierto un poco la ventana porque me estoy asfixiando. Tenemos el guardián de la voz muda, princesa negro equipo, dragón de la sublimación, drayton, nudos. Y mira, el truco siluette sombrerero está muy bien como ultra, está muy bien. Y esto lo acepto, ¿eh? Me faltaba uno además, solo que es una continua, con dos básicamente, ¿vale? Pero es una trampa muy buena, va a funcionar con los Illusion. Mira, otra luna, perfecto, damos tres. Esto va a funcionar con los Illusion, se invoca como bicho y parte. Está bastante, bastante bien, ¿eh? Os recomiendo que os hagáis con de esta, os recomiendo que os hagáis con sus dos, tres copias, en cuanto veáis que no es cara, porque la verdad es muy buena carta. Venga, seguimos con el juego de marioneta de servicio, malli dulce, doradora, son 10 y tenemos otro, desaire del demonio herrero, bastante bien. La luz y la oscuridad, gamba exterminadora, la bestia y el kirsu vesper. Hoy no me podéis decir que me enrollo con los sobres, ¿eh? Porque estoy yendo a toda mecha, a toda mecha, como decían en Disney Plus, o no me acuerdo dónde lo decían. A toda mecha, tenemos el escobino, dragón de la evaporación, con el millón aéreo, callo sangen y tenemos, mira bien, el dragón mimigul. En la otra caja solo ha salido una sala y una magia, bien. Aquí tenemos el dragón, este es muy bueno. Tenemos la seta paralizante, kochobo, tres en uno y la mansión. Si sacamos en esta caja otro, ¿vale? Lo voy a decir, si saco en esta caja otro demonio hierro, cojo varias de las cartas que han salido y hago un sorteo en este vídeo. Si sale otro demonio hierro, hacemos un sorteo. Vamos a ver si tienen que cumplir, así que ya podéis estar todos ahí levantando la mano a tope, ¿vale? Tenemos el transmetal, tenemos, son 10, el gendamor, gendamor, gapalbónica, y tenemos el cuevico, perfecto, el kochobo, la doncella, el murciélago y el bosque blanco. Vale, vamos a por ello. Y muy importante, suscríbete, ¿eh? Mmm, suscríbete, que yo te vea. Tenemos Ander, el demonio hierro, la princesa negro equipo, el drayton nudos, el reflector de trampa, y ahora nos viene otro susurrus del botín del pecado. No sé si con esta es la tercera o la cuarta, que sacamos hoy en las dos cajas. Mansión, ragnaraica, reflejo y la liga. Vale, seguimos a toda leche. Tenemos el dragón de la sublimación, salvación del blasón, dragón de evaporación, marioneta, y ahora nos viene un centurión, atr, dos o atr, luna, y llevamos bastantes de esta en esta caja, ¿eh? Doncella, marioneta y bestia. Vale, 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 vale. Mitad de la primera mitad de la segunda cajita, por decirlo de alguna manera. Sí que quiero que me dejéis un comentario diciendo, si preferís que abra dos cajas o que abra una. Una cajita se abre más entretenido, más despacito, ¿vale? Pero veis menos cartas. En cambio, con dos cajas voy más rápido. Demonilleron paraíso. Pero se ha servido más largo. Entonces, porque a partir de ahora puedo subir dos cajas de golpe. Entonces, decirme, por favor, en los comentarios, si preferís una caja o dos cajas por vídeo. ¿Vale? Yo no tengo ningún problema, como si son tres cajas. Pero bueno. Tenemos el caballero dragón armado. No lo he probado. No sé qué tal funciona en el mazo, si lo sabéis decirme. El golem, el transmitido, el dragón de la sublimación. Y bueno, tenemos aquí justo el su señor dragón de la luz y la oscuridad. Ya tenía uno, pero no está mal. Es una buena ultral, o sea, el bicho está bien. Y en cuanto le saquen algo más de soporte hasta arquetipo, puede que volvamos a tener meta de dragones que no sean Tempai. Que son luz y oscuridad. Está bastante bien. Segunda de la ultral del día de hoy. La bestia, el demonio herrero y el árbol cósmico Imsi Steel. No sé si se está jugando ese dragón en rica. Creo que no, creo que no. No he roto ni un... Bueno, algún sobre he roto. Tenemos maggi dulce, el miau. Pero el que queremos miau que vuelva es otro. Es el otro miau. Marioneta trucada, golem de guarda, infortunios del bosque blanco. Y tenemos la fuerza de espejo de magia oscura. Donde sale el nuevo Dark Magician, que todavía no lo he visto. De verdad. Doncella, postre maggi dulce, seta paralizante y marioneta trucada. Vale, parece que está siendo similar a la primera caja. Que en la primera mitad eran todos supers. Llevamos dos ultras en la primera mitad. Dos sobres quedan de esta. Y puede que tengamos secreta. Transmitido. Silvi del bosque blanco. Dryton nudos. Juego de marioneta. Ahí tenemos, vale, una balmónica. Como cual todavía no hay rastro de la secreta. Tenemos desperpardo. Murciélago betan. Mansión. Y Girsu Vesper. Último sobre de la primera mitad. De esta segunda cajita. Todavía nos quedan con este trece sobres. Así que vamos a por ello. Aquí el sobre que lo rompo. Y vamos a ver esa quarter. Esa quarter. Tenemos el dragón de la evaporación del final oscuro. Cayo Sangen. El transitario. El dragón armado. Y tenemos quarter. Rocío, eres una máquina. Ya, yo me voy a dirigir siempre a ti, ¿vale? Ricardo, yo también te quiero mucho. Pero ya está, ya está. Ya está. Ahí tenemos. Let's go. Vamos. Vamos. Purulia. ¿Cómo es? Multivadora. Purulia multivadora. Madre mía. Let's go. Let's go. Pues sí que vienen cargadas las cajitas del roderista Store, ¿eh? Vamos a hacer así por un poquito de puli. Madre mía. Me vais a matar, ¿eh? Me vais a matar. Me vais a matar. Voy a ir a por una funda. Vale, ya estoy de vuelta. He cogido una fundita de las del 25 aniversario. Y esto se queda aquí. Además, es que está perfectamente centrada. Madre mía. La cajita. Último sobre de la primera mitad, ¿eh? Lo vamos a apartar. Vamos a apartar. Tranquilos. Todavía queda media caja. Todavía queda media caja. Así que no os preocupéis. No os preocupéis. No te preocupare. Arriba, arriba. Que es lo que debe arribar. Tenemos el Gendamor. Madre mía. Colmillo aéreo. Cayo Sangen. Un transitario. Y ahora nos viene un Phobos Cobos. ¿Ok? Una lágrima. Mansión. Pemento Trang. Y la luz y la oscuridad. La verdad que... Hombre, a ver. Ya es la cuarta caja que abro. Y ahora lo normal es empezar a sacar una quarter. Pero esa quarter... Tela, ¿eh? Tela. Ahora el problema es que... Me habéis generado un problema. ¿Me la quito y compro tres secretas normales? ¿O me obligo a comprar tres secretas quarter? Duro, ¿eh? Tenemos un 10. Marioneta trucada. El Gendamor. La creación de la Balmónica. Y ahora nos viene... Un dragón Mimigoul. Ok, perfecto. Así tengo tres. Creo que con esto completo playset. El demonio. ¡El demonio! El árbol. Lágrima. Y Memento Trang. Uff. Vale. Seguimos con el Infortunios del Bosque Blanco. Mira qué cara de felicidad se me ha quedado, eh. Parece otra cosa. Madre mía. Sand. Princesa Necro Equipo. Sylvie del Bosque Blanco. Y tenemos... Mira el Archidemonio Mimigoul. Y aquí están saliendo ya bien los Mimigoul. Perfecto. Aunque no quiero que me salgan las caras. Porque prefiero que me salga el demonio herrero, ¿vale? La seta paralizante. Rusia del Bosque Blanco. Y Bestia Bombardero. Vale. Tendremos caja... Bueno, no quiero gafarla. Vamos a ver si hay suerte y me callo directamente. ¿Vale? Seguimos con Drayton Nudós. Recolector de Trampa. Juego de Marioneta. Dragón de la Sublimación. Y ahora nos viene... Mira. Bueno. El... El Sangenjin. Despertar del Milenario. Que este es el que se juega en Millennium. Es decir, el Arquetipo de Exodia. Bastante bien. Bastante bien. La Luz y la Oscuridad. Reina Cosmo. Murciélago. Betán. Y Marioneta. Trucada. Bien. Seguimos por aquí, familia. Ya queda... No queda mucho, ¿vale? Aguantar un poquito más. Que no queda mucho. Tenemos salvación del Blasón. Caio Sangen. El dragón de la Evaporación. La Marioneta. Y tenemos... Mira, mira, mira. Esto está muy bien, ¿eh? La carta mágica. Monstruo Renacido. Esto está muy, pero que muy bien. Ergir su Vesper. Ragnarayka. La Liga. Y el Reflejo del Demonio de los Illusion. Bastante bien. Ahora tengo mucha curiosidad de saber cuál es la secreta que va a venir en esta caja. Porque es muy difícil mejorar ahora mismo esta caja. Pero vamos. Vamos a intentar. Tenemos el... El dragón armado. Draitor Meteora. Doradora. El Sand del Demonio Herrero. Y ahora nos viene un Exit que va a ser un 1500. Ah, mira. La Marioneta trucada. Es verdad. Fantasix. Machinix. Vale. Esto hace referencia a un personaje del anime. He oído. Árbol Cósmico. Secuencia. Tres en uno. Y la Reina Cosmo. Esto está muy bien para cambiar campos. Apuntarlo porque puede llegar a ser incluso Staple. Ya que se invoca gratis cuando se activa un campo. Te permite cambiar campos como el... Este... El Ancyon Fairy Dragon. El A.V. El A.V. Tal. Seguimos con... Son 10. Marioneta trucada. Maggi dulce. Juego de marioneta. Y ahora nos viene una trampa que va a ser Llamas de Ira Exod. También está bastante bien para lo que es el arquetipo. Lo va a setear el propio... El otro Exodia que hemos visto antes. El Fusión. Tres en uno. Doncella. Ragnaraika. Y el Refrejo. Está salido mucho hoy. Venga, vamos a por ello. Quedan 4 y 1 o 5 sobres. Si nos falta por salir. Dos Ultras. Y una Secreta. Si es que nos salen dos Secretas. Vamos. Venga. Que todavía sacamos dos Secretas. Vamos a por ello. Tenemos Guardián de la Voz Muda. Suscríbete si no lo estás. Vamos a por ello. Tenemos Marioneta trucada. Dragón armado. Seguimos con Drayton Meteora. Y ahora nos viene un... Un Centurión. Vale. Centurión. Tranquilo. Calma. 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 Secuencia. Gamba. Memento Tlan. Y la luz y la oscuridad. Calma. Calma. No pasa nada. Tenemos Tieno Potavilla. Quedan 4 sobres. Ah, opa ahí. Venga. Seguimos aquí. Vamos allá. Marioneta trucada. Gol en de guarda. Drayton Meteora. Meteoroa. Tenemos el Marioneta trucada. Y ahora nos viene un 0.900. Que va a ser... Un Archidemonio Mimigoul. Esto es muy curioso. Porque es otra super. Entonces... Desperpardo. Postre Maggi Dulce. Bulmina. Que se me caen. Tenemos la Reina Cosmo. Quedan... Fijaros, familia. Porque todos estos son los supers de la caja. ¿Vale? Nos están siendo todas juntas. Y tenemos, de momento, la Quarter. Y las dos Ultras. Con lo cual quiere decir... Que quedando tres sobres... Tendrían que salir... Una cuarta... Una... Dos Ultras. Y otra Secreta. O dos Secretas. Una Ultra. No sé. Algo así. Vamos a... Vamos a verlo. De igual manera, vamos a por ello. Todavía tenemos... Como os digo... Esa suerte está con nosotros. Hemos sacado el Pulpo. Y vamos para allá. Tenemos Recolector de Trampas. Maggi Dulce. Creación de la Balmónica. Infortunios del Bosque Blanco. Y puede que esta sea una secreta. Que sea la Sincro Secreta de los Bosque Blanco. No. Va a ser una de las Ultras. Pero bueno. Esta es también de las... De las... De Bosque Blanco de las Sincronías. Con lo cual sería nuestra tercera Ultra del día de hoy. Bueno. Tercera de esta segunda cajita, quiero decir. Girsu Vesper, Rusia del Bosque Blanco, Murcia de la Gobetan y Marioneta Trucada. Dos sobres. Esto. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí está la bolita. Vamos a ver. Tenemos el Gendamor. Demon y Herrero. Colmillón. Comil, comil, comil... Llevo diciendo colmillón y es comilón. Comilón. Que come. Marioneta Trucada. Esa dislexia. Y tenemos. Curioso. Es Mayidulce Reina. Tira Fresa. Tira Fresa. Curioso. Con lo cual nos va a faltar una carta foil. Luna. Ragnarica. Y Desperpardo. Último sobre familia. Y como os digo. Tenemos esto. Con lo cual aquí. O nos... Salga lo que salga. Nos va a faltar una en esta caja. Puede pasar. Que es lo que os digo. Puede pasar. ¿Vale? Pueden que saquemos. Tres secretas. Como en la caja que abrí. En la premiere de la semana anterior. Puede que salga menos. No pasa nada. ¿Vale? De igual manera. Suscribiros. Los que no lo estéis. Darle falta. Botón de me gusta. Y pasaros por la web de el duelista store. Y utilizar el código celta. Ya paro. Sé que hago mucha puri. Pero es que me caen muy bien. Y vamos a ver este último sobre que sacamos. ¿Vale? Tranquilos. Tenemos salvación del blasón. Creación de la balmónica. Cayo Sangen. Sylvie del bosque blanco. Y una 2500-2000. Que va a ser. Bueno. Efectivamente. ¿Ves? La Diabel. Reina del bosque blanco. Con lo cual. Ahora hacemos un resumen. Bulmina. Lácrima. Seta paralizante. Y demonio del océano. Océano profundo. ¿Qué ha ocurrido? Que soy muy listo. Y he puesto la cuarta ultra. Dentro de la pila de las supers. Y me he dado cuenta ahora. Con lo cual ha sido caja normal. Ha sido caja normal. Efectivamente. Son cuatro ultras. Y dos secretas. Aunque una de las secretas. Ha sido una quarter. Puede pasar también. Que saquéis una caja. Con cuatro ultras. Igualmente. Con dos secretas. Y con una quarter. Y que la quarter ocupe el hueco. Simplemente de una super. Eso ya es god. Es god pack. ¿Vale? Pero puede pasar. Porque lo he visto. Entonces. Son ratios. Que es lo que os digo. Vale. Vamos a hacer un breve resumen. Muy rápido. De lo que nos ha tocado. En las dos cajitas. Y por lo que respecta. Vamos a ver. Un segundito. Por lo que respecta. A las ultras. Las super. Tampoco las voy a enseñar. No quiero. Ya llevamos demasiado vídeo. ¿Vale? Pero. En cuanto a las ultras. Tenemos. Mira. Del bosque blanco. Tenemos esta. Tenemos esta. Y luego. También hemos sacado. Esta. Del bosque blanco. ¿Vale? Esta es por aquí. Luego tenemos también. El. Sangenjin. Junto con. El Tenpai. Que el Tenpai me ha gustado mucho. Tenemos. Un Exodia. Un señor dragón. De la luz y oscuridad. Y una trampa del. Silueto. Esto de los. Illusion. Eso en cuanto a las ultras. Y luego. En cuanto a las secretas. Que la verdad. Es que está bastante bien. Tenemos la. Astelar. Del bosque blanco. Junto con. Su sincronía. Más. El demonio herrero. Más. El purulia. Nada mal. La verdad. Nada mal. Creo que ha sido un unboxing. Muy bueno. Muy rentado. Me lo he pasado muy bien. Y por favor. Dejadme un comentario en el vídeo. Diciendo si preferís. Una o dos cajas. En un mismo vídeo. Y según lo que me digáis. Ari. Un abrazo familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Como siempre. A los chicos. Del Bellistas Torre. Y nos vemos. En la próxima expansión. Así como también. Este domingo. Con. El sorteo. Como os decía. De la base. De. De Trisula. De Ice Barrier. Y también con un nuevo vídeo. Que seguramente sea. Un nuevo Deck Profile. Un abrazo. Muchas gracias a los miembros del canal. Y nos vemos. El próximo día. Hasta luego. El próximo día.